Muchos lo saben, pero hay otras personas que llegan por primera vez. Es un espacio que desde el año 1999 está aquí en la Sala Virgen. Bella Cubana, ¿por qué? Porque tenemos como objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres en la música. Ahora, eso parece una exageración quizás, porque veo a muchachas no solamente frente al piano, frente a la guitarra y tantos otros instrumentos, la percusión. Pero antes no fue así. Ustedes saben que generalmente la historia siempre le dio cabida a los hombres y pocas mujeres aparecen en la historia. Pero yo quise vivir esta Sala Virgen y desde el año 1999 reescribir la historia. Y por eso por aquí han pasado tantas y tantas mujeres de la música, no solamente compositoras, sino también intérpretes. en instrumentales y motales, en directoras de orquesta, directoras de coro, investigadoras, musicólogas, profesores. Sin embargo, a partir del año 2010 decidí ampliar ese objetivo. Y también, entonces, bien en esta Sala Virgen, los hombres de la música. En ese ya lejano 2010 fue el primer hombre de la música a quien le dedicamos el espacio fue el compositor Roberto Valera. Y así hemos seguido alternando las mujeres, que es el objetivo fundamental, que es el objetivo fundamental, que es el objetivo fundamental, que es el objetivo fundamental de la música. Por eso es que también toda vez está en los bellos, como muchos amigos me dicen. Bueno, eso en un primer momento, voy ahora a otro segundo tiempo, por decirlo de alguna forma. En la vida nuestra, tanto en la vida personal como en la vida, nosotros tenemos momentos de muchas luces y de muchas sombras. Yo quería decir algo relacionado conmigo, en el año, sobre los años 90, muchos de ustedes saben que yo presido el programa académico de los festivales internacionales Juereros de Oro y Danzón Habana. En una reunión del comité organizador, el presidente del festival, el doctor José Roigola, no estuvo presente. Sin embargo, como si lo estaba, el vicepresidente primero del comité organizador de ese festival fue quien tomó las rindas, fue quien tomó las rindas de la reunión. En esa reunión yo presenté, como siempre, mi programa, donde aparecían las conferencias y todo, pero una persona del comité organizador, no me agredió, sino que su desacuerdo con lo que yo estaba planteando, se subió un poco de toro. Pero el maestro Andrés Pedroso está aquí, en este espacio de la vela cubana, no porque haya estado presente en mi trayectoria profesional, sino porque él forma parte ya de la historia de la música cubana, con el trabajo realizado como compositor, como bajista, como director de una agrupación. Y qué bueno, qué bueno, que algunas personas que están aquí, o quizás todos, podamos decir que en mi vida personal y en mi vida como artista, personas como él, han estado presentes. Y a mí me alegra muchísimo y me llena de satisfacción. Yo he preparado muchas velas cubanas, imagínense, desde el año 1999. Cuántas personas yo no he conocido, cuántas mujeres hermosísimas y hombres también. Cuántos, pero cuando la persona a quien se le dedica el espacio, tiene que ver con uno, lo hago con muchísima satisfacción. A mí todas estas cosas me alegra están, me llenan. Yo le pongo la pasión, una pasión como ustedes no se pueden imaginar. Pero cuando le tengo que dejar el espacio a una persona que tiene que ver conmigo, bueno, pues con más pasión, con más cariño y con más deseo, yo lo hago. Entonces, Pedroso, cuántas cosas, cuántas cosas poder decir de ti. Cuántas cosas, ya sé, tiene un currículo, no solamente largo, sino de incundia, de cosas importantes. Pedroso estudió en la Escuela de Instructores de Arte, en la Escuela de Superación Profesional. Estuvo en su ciudad natal, CEO de Ávila, vinculado a muchas agrupaciones, entre ellas la de su papá. Después, en el año 1971, integró el grupo Manguare, es decir, que es uno de los fundadores. Y, por supuesto, todo el mundo también relaciona el nombre de Pedroso con dos sobres de su directorio, aunque tiene un catálogo grande de canciones, de sones, de hongas, de chagüí. Hay dos canciones, tres canciones, que todo el mundo, bueno, pues inmediatamente las personas dicen, bueno, Pedroso, ¿de dónde está? Yomar, junto a mi fusil, mi son, ustedes recordarán, todas definen para un caminante en casa del licenciado. Este es el Pedroso de que estamos hablando, ¿no? Y a veces quizás oímos el nombre, oímos la canción, y no lo tenemos aquí en vivo y en directo, como en estos momentos. Bueno, aquí hay personas que conocen a Pedroso, aquí hay personas que lo conocen. Entre ellos el doctor Blau Alejo, doctor, el musicólogo, que en estos momentos, la voz está haciendo de manera internacional, pero no ha dejado, no ha dejado de estar presente y de analizar y de estudiar todos los procesos de la música popular cubana. El doctor conoce a Andrés Pedroso, y a mí me gustaría, doctor, que usted se parara aquí y también dijera algo con respecto al trabajo de Pedroso, a Manu Báez, bueno, lo que usted sabe hacer. Yo pensé, yo no puedo decir que yo me preparé para esto, pero esto no hace falta. Yo sí pensé, bueno, porque si tuviera que decir algo de Pedroso, ¿qué diría? A finales de la década del 60, me voy a remontar ahora hace 50 años aproximadamente, yo estudiaba piano en la Escuela Nacional de Apte, y me gradué en el 69, había empezado mi clase de musicología con Agilier, por afuera, y también lo hacía Jesús Gómez Caín, y yo no recuerdo cómo Jesús y yo habíamos llegado a ser asesores en el Comité Nacional de la Juventud, que en aquel entonces lo dirigía a Rufi, y nos llaman a Jesús y a mí para que le dieran una clase, algo, a un grupo que se iba para Chile, a tocar y a aprender, y entonces nos llevaron a una casa en Giramar, no recuerdo ni de dónde era, en una dirección ahí, Jesús y yo fuimos, los vimos, le hablamos de música, no sé, ni recuerdo de qué cosa hablamos, pero ahí conocí a Pedroso, y conocí a lo que sería el puerto de Pumanguales, ellos se iban para Chile, y van a dar un tiempo y después regresaron. Bueno, ahí termina esa historia, pero que empieza, como ya ven, hace casi 50 años, y después yo termino en la era, en el 69, el mediodía, y después a mediados de la década, en el 74, exactamente, le dan una beca para estudiar en la Universidad Humboldt en Alemania, musicología, y no fui para allá, y allí, casi todos los años, iba a tocar en la canción de Octubre Rojo, Club de Octubre Rojo, festival de la canción comprometida, de la canción social, había muchos nombres que se les decía a ese tipo de canción a aquel momento, y en la RDA, era algo muy, muy preciado, y muy valorado, y llevaban a los mejores del mundo allí, iba a Manguaré. Y estuve con ellos, yo me divertía con ellos, lo que ustedes no se pueden imaginar, pero lo más importante no era solo la diversión, era que pasaban muchas cosas, que Manguaré, era un, yo estaba orgulloso de ser cubano, porque ahí estaba tocando Manguaré. Les digo esto porque, me acuerdo que cuando los latinoamericanos empezaban con Cuba, no, los grupos de Cuba, los grupos de los que, después, cayó Allende, y de buena primera, los grupos chilenos se convirtieron uno de los mejores latinoamericanos en el mundo de la ropa, Kilapayun, Indy Neymar, entonces, nos desplazaban. Entonces, los que estaban en el combo, en la RDA, eran los chilenos, pero les dejaban Manguaré y me hubiera levantar la cosa. Y aquello a mí me daba mucho orgullo, y yo trataba, yo no acuerdo que una vez, en conciertos de ellos, en un teatro allí, de una traductora que estaba hablando, y estaba hablando Pancho, y la traductora hablaba, y la gente se quedaba a hacer. Y yo decía, esta mujer no dijo lo que tenía que decir, vuelve a hablar Pancho, y yo decía, muñoz, lo que está diciendo Pancho, la traducí en, volví a decir cualquier cosa, y todo el mundo se quedaba así, esperando a que el grupo empezara a tocar. Y aquello me puso inquieto, y yo fui hasta ahí, y yo dije, hombre, muchas gracias, porque la saqué de un apuro, porque ella estaba ahí en apuro. Y entonces dice, Pancho que no sabe lo que está pasando, sigue, dice otra frase, traduzco yo la frase, y la gente aplaude, dice, Pancho, ¿qué pasó? Porque yo me daba cuenta, que no, que había que decir lo que es. Y cosas así, para esto, las muy bonitas, me pasaron, pero, ¿qué era lo que estaba detrás de eso? También en Alemania fue un grado, fue, otro grupo este, Mayohuacán, Mayohuacán, pero, ¿qué va? En Manguaret, era algo excepcional, y estaban algunos, pero entonces de los grupos, el primer lugar que tenía, y lo mantuvo siempre en toda esa primera etapa, Manguaret, y Manguaret no tenía nombre. Manguaret tenía una cosa que llamaba la atención, y era un treceo excepcional, que basaba sus improvisaciones en el son cubano, todavía no había incursionado en el danzón, ni mucho menos en el jazz, cuyo nombre era, es Pancho Amar, y Pancho, tan famoso era dentro de Manguaret, que la gente le decía Pancho Manguaret, en aquella época. Y Pancho era el virtuoso, de Manguaret, que es decir, los climas de Manguaret, Pancho lo se paraba adelante, empezaba a tocar, y ahí volvía a los cuatro minutos. Cosa que no podían hacer, ni en Quine Mali, ni en Quina Pagliú. Y ocurrió que con el tiempo, Pancho se fue de Manguaret. Y yo me acuerdo que el viceministro, entonces que atendía la Fera del Arte, Julio García Pinoza, me llama, me dice, y ahora, Pancho se fue de Manguaret, y yo no creo que pase nada. Me acuerdo que le dije, antes de yo venir para acá, antes de haber estudiado mi, estamos hablando de la década de los ochenta, Patito de Primera se había ido de Tiraquere, y no pasó nada. Y pocos años después, se fue a Arturo San Guaret, y no pasó nada. Murió el trompeta varón, y no pasó nada. No tocas a Chucho, si tocas a Chucho, se acaba de ir a Quine. Y aquí, esa persona no visible detrás de Manguaret, se llama Andrés Pedroso. Gracias. Gracias. Quería pedir, y no entonces, decir que entre los pioneros de Narrobo, Cancillo Rodríguez, Pablo Milani, Nomeini Cor, Sara González, y Andrés Pedroso. ¡Bravo! 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 La Nueva Trova. Porque La Nueva Trova creó, una serie de valores, dentro de la cancionística, primero cubana, y después latinoamericana, que, que transformaron muchas cosas. Ya se buscaba dar una imagen, sobre todo en los textos, una imagen diferente. Una imagen diferente, a la que daban el son, y a la que daba el bolero, que eran los dos géneros musicales, nutrientes de La Nueva Trova. No era la imagen del bolero, de la copa rota, de un hombre que se derrumba, ante el abandono de una mujer. Una imagen, el Che de Barra, que me tiene que ver con eso. Y esa imagen, la daba Manuare, la daba Silvio, la daba Pablo. Pero, esa imagen, que empezó a ser fuerte, y venía, para ser sincero, también, algo de eso estaba pasando, con La Trova, en Chile, bueno, estaba Pirriete, en Uruguay, había también unos brasileños, después, Chico Puerto Randa, ese es el mundo, el más importante de ellos. Es decir, no solo pasaba en Cuba, pasaba en, en la América, con una diferencia, que los contextos económicos, de esos países, eran diferentes al de Cuba. Entonces, eso, no, cambiaba. Una canción, de Pedroso, ¿cuál fue tu, la primera vez, que me nombraste ahorita, Junto a Bifusil, Bison, Contra Bifusil, Dona de Filim, para un camino. Ok, exactamente. Eso, eso, esa daba una imagen, la imagen, del hombre nuevo cubano. No la imagen, de un hombre nuevo que debe ser, sino daba la imagen, un hombre que ya es. Y era la diferencia con los otros, de Latinoamérica. Una imagen que ya era. Pero, esa imagen, de, que aparecía en Pedroso, empezó a transmitir otros valores, no tan politizados, pero sí de un arraigo filosófico muy fuerte, que se estaba originando en Cuba. y yo me acuerdo que a mí me impactó mucho, al saber que Pedroso era el compositor de, es homenaje a un sonero. Testamento. Testamento de un sonero. Y yo me quedo frío, porque yo lo digo el grupo, el número de veces es un grupo de Miami, y los puestorriqueños en Miami, mira, no es verdad, él sabe mucho de esta historia. Los, 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 los soneros, no robadores, los soneros de Miami, estaban tocando eso, porque, la filosofía es, era, el, el pensamiento marquiano, honrar, honrar. Yo me acuerdo, porque era el número que, que entonces sí, tenía un, un, un poder, que son, ese, ese poder, que tiene el son, para captar, eh, la audiencia, en el mundo, eh, y eso, todo eso salía de, 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 de arreglos, arreglos concebidos, nuevamente, y ahora, otra vez, como grupo, porque los, los arreglos de Manguarell, fueron los modelos, de arreglos, de la nueva roba, y fueron los modelos, de arreglos, que se copiaron después, para tratar de acercarse, cuando se quería, a la forma de, de cantar, y de hacer, de interpretar, en la nueva roba, cubana. Esos arreglos salían, de la cabeza, de Pedrozo. Es decir, habían, otros arreglistas, en Cuba, eh, grandes arreglistas, desde el mismo Chucho, eh, que ya en esa época, era gran arreglista, o Juan Formel, o, y así está este, Emiliano Salvador. Emiliano Salvador. Eran otros conceptos, de arreglos, el concepto de arreglos, para que suene, el nuevo arreglo, aunque me transmite, un mensaje político, o no, eso era Manguarell, la sonoridad, la daba Manguarell, y la cabeza detrás de ellos, en gran medida, era André Pérez, Pedrozo. Entonces, así, así pasó el tiempo, y está bueno ya, de hablar cosas serias, y ahora voy a hacer un chiste. Ahora vengo yo, alquilada. a tu rengantes. No juego más que luego, de decir, la cuesta adentra. ¿Cómo no me va a pasar? No, fueron muchos, muchas, a mí yo no lo he visto, en esa etapa, que es una etapa, además, de un, a ver, joven, estudiaba en la universidad, y ellos viajaban, y, y la música cubana, se hacía fuerte, en escenarios, en Europa, en Alemania, era un lugar, donde el nuevo, y los lugares, en Estados Unidos, es fácil triunfar, en Colombia, más todavía, a la música cubana, pero bien en Alemania, las tradiciones musicales, tienen que ver, más con Beethoven, con Mozart, con Bach, y entonces, más difícil, que esas sonoridades, triunfar, y esta gente triunfará. Muy bien. Me siento, verdadera, verdaderamente, eh, ganarado. Eh, he respetado siempre, el talento, la constancia, y, ese, ese hacer, que caracteriza, a, a Alicia. Alicia, se propone, algo, lo piensa bien, lo escribe, cuantas veces, tenga que escribirlo, lo lleva a cabo, y yo creo que no duerme, hasta que logra, eso, que, que desea. Si no, pregúntenselo, a ver algo. la verdad era, no vuelve a, ahora es que no duerme. Entonces, todas, todas las cosas que ella está contando, que, de nuestra, de nuestro trabajo, de nuestra relación, ha sido, eh, ha sido, no se me hubiera olvidado, todas esas cosas, porque, las cosas a veces uno no lo hace, no puede hacerla, para recordarla, ni para eso, eso, esos intereses, nunca, están dentro de uno, ni dentro de ella, tampoco. Y, yo admiro, esa, coherencia, esa organización, que siempre, ha caracterizado, a esta señora, que está, aquí central. Por eso, cuando, hay algún problemita, dentro de un rey, que la gente, yo salto, ¿cómo voy a saltar? Si sé que ella es, ahí, exacta, y cumple, por encima de la cabeza, del enceno. Ahora mismo, el que, prácticamente, lo que cumplimos, por lo que sea, somos nosotros, yo estaba tocando, nosotros estábamos tocando, el grupo completo, por la mañana, una, ¿cómo se llama? Un compromiso, que teníamos, desde el año pasado, con los afogetizadores, no sé cuántos afogetizadores, había en él, cumpliendo, una sociedad, de afogetizadores, y vienen, siempre vienen, donde estoy, y yo, oye, ¿cuánto tú cobras? No le cobramos nada, no voy a cobrar, a la gente, por ejemplo, mi abuela, fue afogetizada, ya, cuando tenía, casi 80 años, fue afogetizada, no voy a cobrar, a uno de ellos, un, un, un sentado, por tocarle, por eso, mentira, no le cobró nada, ustedes vuelven con nosotros, y vamos para allá, pero, el camionero, que nos llevó, el prometo, y todas esas cosas, para allá, parece que nos piensa igual, entonces nos llevó tarde, empezamos a mostrar, no sé cuándo, no sé qué, yo qué dije, bueno, yo le dije a la, a la una, a la una, a la una y tanto, que estamos allá, el ciclón, cuando el ciclón, cuando el ciclón, pasó, le pasó, no solamente a Matanza, y todo eso por arriba, sino también al grupo Manguare, porque me llaman, dice el ministro de, a ver, dice, que el Manguare vaya para Matanza, me llaman, oye, que tienen que ir para Matanza, y cuando llegamos a los guapas, nosotros somos un grupo Manguare, o sea, no Manguare, pero somos un grupo, que siempre hemos dicho, adelante, Angola, o lo que fuera, y entonces, cuando llegamos a, a gente, que ya no están pensando igual, que no piensan igual, que hablando, que yo, que no sé, que mis hijas de eso, y oye, oye, vamos a Matanza, que nosotros, que no vamos a comer, que no vamos a Matanza, y dice, no, 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 porque yo tengo problemas con mi hija, no, porque yo tengo problemas, y yo tengo problemas con mi coñón, porque yo tengo, entonces hasta aquí, hasta una nieta mía, que no canta ni eso, se montó en la eso, y se formó con Matanza, y cumplió con Matanza, con lo que tenía, con lo que tenía, cuando se desee Matanza, le dije, tú, abajo, tú también, y entonces, en este momento, estamos armando prácticamente, el grupo, por ahí hay dos, muchachos jóvenes, santiagueros, dos santiagueros, de verano, y vinieron desacriados, directamente, a tocar una pago ahí, y uno, guantanamero, que está ahí, que tiene la barriga, igualito, a, el doctor, hola, 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 usted para nosotros, siempre ha sido, un amigo, pero un amigo, de que uno se sienta orgulloso, se sienta orgulloso, porque los conocimientos, que usted tiene, de la música, igual que la, que la, la licenciada, Alicia Barber, de aquí, son pocos los que los tienen, son pocos los que, son pocos los que pueden, hablar de la música, como lo hablan ustedes, con alguna excepción, no quiero, 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 porque me puedo, buscar un problema, usted también, es muy buena, aquí, me abrió, la puerta, del urlón azul, en sus peñas, y gracias a él, Voces Negra, es hoy por hoy, porque sigue, es bíjole, las personas, cambian, mueren, nacen, crecen, se van, pero Voces Negra está, y uno de los principales, se llama, Andrés Pedrosa, gracias, 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 por llevar, por llevar, por llevar, por llevar, por llevar, por llevar, mi amor, y te duras mucho más, que Dios te bendiga, y mucha salud, y larga bien, los planos de esta tierra, para ti, y todas las personas, mismas, que vinieron a la gente, gracias, gracias, mi amor, gracias, a la guardia, y la guardia, que le hice, de esa tierra, no te empagues, no te volvías a llorar, se sube tu tumba, a la guardia, si brindas tu herido, si brindas tu amor, para ti, o te recuerdo, le harás tu sensación, a la guardia, 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 con la guardia, a la guardia, alabanza tu herido, alta, sucesión, la guardia, cuando alguien me habló mal, de aquel que fue su amor, nunca me fuí de esa persona, No es legal, suele suceder que era como un buen novino, su propia falta, aquella realidad es su verdad. La vida siempre da lo que merece de la felicidad, todo lo que merece. No me puedo culpar si me hiciste mal, si cada uno siempre cuenta, si cada cual, cada uno siempre cuenta, si cada uno siempre cuenta, tus fuerzas. Cada quien con su propia, cada uno siempre cuenta. Ita tema, sem principalmente, cada uno siempre cuenta, cada uno siempre cuenta. Cada quien con su propia, cada tubo muyarbeitoso, la verdad a mi herógena mi vida a tu mujer me vuelve a lo bueno después de lo malo mi vida viento que me dudas para que lo bajo por ejemplo y que es que tu padre está con una pie con un cemento con una pie la de tu voz 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 ¡Gracias! 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 Porque además yo tengo un tema que se llama precisamente homenaje o entierro ese tema lo tengo de la base ¡Gracias! Gracias por esta fuerza de que está hablando esto es un movimiento y eso me voy a presentar en este tema en este tema ¡Gracias! ¡Gracias!